Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo con Aniki y ya por fin han llegado los cuartos del torneo. Así que nada, vamos a hacer un pequeño repaso porque hoy tenemos a Fujitora contra Kainu por el primer cuadro de todos. Luego en el segundo cuadro, como ya sabréis, tendremos a Doflamingo contra Okiji. En el tercero, Flamingo contra Okiji, sus frutas, quiero decir, sus Akumo no Mi. Este es un torneo de Akumo no Mi, no de personajes, pero ya sabéis, es para hacerlo más fácil. Luego la fruta de Kurohige, la Yami Yami no Mi contra la Fuga Fuga no Mi de Siki el León Dorado. Y por último, en el último cuadro, el cuadro del Dr. Oso y Dr. Anguila. El Dr. Oso permanece, que se ha enfrentado en cuartos contra Marco el Fénix y la Anguila pues pertiene contra Marco. Y esos son los cuatro enfrentamientos de Akumo no Mi que vamos a ver en cuartos. Así que nada, nada más lo que decimos siempre. Si dejáis un buen like y comentáis y tal y cual, y os suscribís al canal, pues antes subiremos las siguientes partes, para traer cuanto antes todos los cuartos. Así que nada, vamos a comenzar con este Fujitora Kainu. Aquí tenemos los criterios que utilizamos siempre en este torneo de Akumo no Mi para discernir quién creemos que es mejor. Así que nada, el primer criterio sería versus. Versus que sería el enfrentamiento directo, ya lo sabéis. Si se enfrentaran hipotéticamente, quién vencería. Luego tenemos el poder. Que se refiere a poder destructivo, es decir, cuál de las dos Akumo no Mi puede ser más destructiva para con el entorno y para con todo. La versatilidad. Que son las distintas aplicaciones que puede tener la Akumo no Mi. Y movilidad, que se trata de, como se dice, las ventajas que te puede dar tu Akumo no Mi. Ya sea para moverte a ti en el espacio, para mover al otro. Es decir, las aplicaciones que tiene la Akumo no Mi respecto al espacio. Bueno, y ya la adaptación, que es la adaptación en sí misma de la Akumo no Mi al medio, lo que le puede aportar, básicamente. En cualquier situación. Así que bueno, Fujitora, que venció a... A Kizaru. Que venció a Kizaru en octavos. Y a Kainu, que venció a Crocodile en octavos. Empezamos por versus. Enfrentamiento directo. La fruta de la gravedad contra la fruta del magma. ¿Alguna relación especial? No, en particular. Yuria, que no, ¿no? Porque la gravedad no tiene nada que ver con la temperatura. No, hombre, a ver. Puede ser, supongo, más elevada la temperatura según... Bueno, es que dependería del medio también, pienso yo. Pero eso de la altura, no de... Yo creo que hay una... Quizá al bajar el magma, digamos, con la gravedad, no sé, igual hace algo, pero... Yo estaba pensando que el magma, al ser roca fundida, ¿no? O algo así. Es como roca fundida, como lava. Pero también, como vimos, cuando a Kainu ataca eso, salen rocas, ¿no? Claro. Estaba pensando que sería diferente a la mera mera de Is, por ejemplo, porque si sale fuego, el fuego puede ser más o menos pesado, lo que sea, pero por ejemplo, a roca ataca a Kainu, si el atacase con su lava, creo que sí puede protegerse a Fulitora de alguna forma, porque si hace un campo de gravedad... Además que, por así decirlo, es más denso que el fuego. Es como sólido, es más sólido. Entonces, no es fuego solo, es sólido. Entonces, quizás, si a Kainu le ataca con cualquier ataque de esos de magma con roca, Fulitora sí que pueda repelerlo de alguna forma, al ser más sólido. Claro, imagínate que hace lo de hundirlo en el suelo, pues el magma sí se hundiría, lo único que ahí sí que ya entramos en si el magma... Bueno, tendría que hundirle muchísimo, pero para que se mezcle con la lava, digamos, del planeta en sí mismo. Joder, pues ahí ya te estás pasando de imaginar, yo creo. Sí. Estamos hablando de una pelea entre los dos, entre las dos Akumonomi. Sí, pero quiero decir, o sea, que puede a lo mejor unirse con el suelo, quería decir, en algún momento a Kainu, pero... Sí, bueno, te refieres a que la aplaste contra el suelo... Claro, sí, en un hipotético caso de que le hunda, digamos, en el suelo... Ajá, el otro se transforma en lava... Que tenga las mismas propiedades de... como para mezclarse también con el suelo al ser magma... Sí, sí, yo eso creo que se podría hacerlo por la temperatura. Es decir, que Fulitora le empuje contra el suelo, igual que a Zoro, que hizo con Zoro, impulse a Kainu, y este... Con la lava pueda moverse. ... atraviese el suelo y se libre, ¿no? Sí. Sí, eso sí tiene sentido. Claro, para escapar eso le vendría muy bien, porque claro, como Fulitora ataca por zonas con la gravedad, quizás ya cuando esté abajo se puede librar, igual que hizo Zoro. Sí, pero realmente tampoco veo a Fulitora atacando, realmente. Es que no veo ninguna relación especial con estas dos como no mi para discernir cuál puede ser mejor. Es que es eso, se puede proteger Fulitora, pero a la hora de atacar... A ver, sí, podemos tener en cuenta lo de los meteoritos, pero es que a Kainu también puede tirarlo. Sí, al igual que Fulitora te puede tirar escombros y todo eso con su gravedad, a Kainu puede hacerlo más rápidamente con lava, porque claro, Fulitora necesitaría tener por ahí escombros y es que el otro los genera directamente, a no ser que Fulitora utilice los mismos escombros que deja Kainu a su favor y después de una lucha larga les tire todos. Sí, pero ya es imaginar bastante, la verdad. Yo no sabría elegir. Yo tampoco, estoy pensando lo que cual creo más justo, pero hablando como nomino de los almirantes y de lo que hemos visto de ellos, yo de momento haría réplica porque no sé, o sea, no me imagino nada. Yo tampoco veo algo súper positivo como para darle a uno el punto. Sí, o sea, no hay nada que diga, buah, marca la diferencia. No, la verdad que no. Y es que claro, esto... Duraría horas el enfrentamiento. Ya, como os decimos Nakama, esto lo hacemos en vivo y en directo, por así decirlo, entonces no tenemos nada pensado y es lo que sale en el momento. A lo mejor luego vosotros lo pensáis y tenéis una idea diferente, pero hay que recordar también que es de Akumonomi, entonces es muy difícil saber cuál de estas Akumonomi sería mejor un enfrentamiento directo. A nosotros ahora mismo no se nos ocurre nada. Y si se os ocurre, déjalo en los comentarios, claro. Bueno, igual luego tenemos que pensarlo por la réplica, pero bueno. Bueno, yo de momento lo dejaría. El momento X... Vale, los dos botamos réplica en el versus porque no se puede saber. Poder destructivo, esto lo hablamos en los octavos de cada uno. Claro, y las dos eran muy destructivas, la verdad. Sí. Pero yo pienso que quizá la de Akainu más, ¿no? ¿Por? No sé, o sea, al fin y al cabo, lo que hemos hablado de la de Fujitora, es rollo los escombros y todo eso, y que vale, puede tirarlos, pero realmente Akainu genera directamente meteoritos con lava, o sea... Sí, pero los meteoritos que genera Akainu muy rápidamente son del tamaño más o menos de su puño, más o menos así, no eran gigantescos. En cambio Fujitora puede traer meteoritos de fuera. Ya, bueno, pero no sabemos cuántos puede hacer el otro. Ya, pero no sé yo... Y son más rápidos y encima dejan luego lava en el suelo. A nivel destructivo yo veo más... Claro, pero Akainu, en lugar de destrozando, está creando entorno. O sea, el material sale de su cuerpo y crea material. Que sí, que rompe cosas y destroza, sí, sí, sí. Pero también crea más material. Por ejemplo, si tú quieres romper una isla, Fujitora sería mucho más efectivo. Si un hombre hay que tirar magma. No sé yo, porque la lava también va a destruir. Sí, 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 pero es diferente. La lava cambia el entorno, por así decirlo, como un volcán. Pero Fujitora, si te tira un meteorito a una isla, te la va a romper seguro. Sí, bueno, pero también va a dejar rocas y demás. Sí, destrozando todo. Claro, destrozando todo. O sea, cuando Akainu tira eso, puede quemar el suelo y tal y tal, pero no rompe el suelo con su magma. A lo mejor derrite el entorno un poco y tal y cual, pero no sé. Puede crear fuego también. Pero a nivel destructivo, yo pienso que la Fujitora está un poco mejor. A ver, yo es que no recuerdo el tamaño real de las de Akainu. En plan, los meteoritos. Los lazados con sus puños, entonces no pueden ser mucho más grandes que su puño y tal. O sea, yo me estaba imaginando, no del tamaño de meteoritos, pero bastante grandes. No, y es que lo que digo, puede parecer destructivo y tal y cual, pero tampoco es que, no sé, que va a cambiar el entorno. Pero es que Fujitora, realmente, si tiene un meteorito gigante, puede destrozar todo. O sea, ya lo vimos cuando lo hice en el Green Beat ese. Para mí me parece más poderosa la de Fujitora. Aparte, porque también, aparte de los meteoritos, puede hacer lo que hemos dicho, los escombros y todo eso. Y utilizar lo que ya hay en los sitios, que puede ser más demoledor, para romperlo. Bueno, a ver, si el tamaño no es tan grande el de Akainu, pues sí se le puede dar el punto. Que yo lo recuerdo, ¿no? Y de ver más destructivo, yo creo que hemos visto más destructivo la de Fujitora. Para mí. Puede ser. Bueno, también es por el momento de la serie, seguramente. Claro, claro, pero de ver que lo habíamos visto... Quizá Akainu en el futuro haga algo súper destructivo. Sí, a mí no se me ocurre. A lo mejor una supernova, como lo de Ice, pero es que lo de Ice es fuego. Y es intangible, por así decirlo. Pero me parecería muy raro que haga una bola gigante de magma a Akainu. Porque al ser más sólido y todo eso... Sí, a ver, sería eso para destrozar un sitio por completo, a lo mejor, pero... No sé. Habría que verlo. Pero sí, de momento... Yo creo que por lo que hemos visto, yo se lo doy a Fujitora. Vale. No veo ninguna réplica. Para mí, entonces... Vale, pues el poder para Fujitora. Pasamos a versatilidad. Esto ya hablamos en octavos también, obviamente, en todos los estos... Yo, por lo que hablamos, yo diría que es para Fujitora también. Sí, la verdad que sí. Pero también porque dijimos... Pero rememoremos un poco, porque hay que explicarlo ahora. Aunque ya lo hayamos hablado en otro vídeo, vamos a resumir un poco para saber por qué se lo damos. A ver, por todo el tema de la gravedad, ya sabemos que puedo utilizar lo que hemos mencionado destructivo, que no contaría, digamos, pero puede utilizar también las rocas para moverse. Eso, lo que dijimos que podía volar con ellas. Puede quizá la gravedad de una persona cambiarla. Eso no lo hemos visto, pero... A lo mejor como apoyo, que eso yo creo que no lo... Sí, lo hiciste tú. ¿Sí? Sí. Como para crear defensas o algo que sea así. Claro, para cambiar la gravedad de uno y que sea más... A ver, eso no sé. Lo demás no lo hemos visto. Hemos visto más repeler y eso, más de ese tipo. Entonces, versatilidad Fujitora, lo que hemos dicho, que puede viajar con las rocas y todo eso, encima de ellas. ¿Y qué más podía hacer con la fruta? Yo dije, hacer un camino de escombros, como por ejemplo, para trepar por algún sitio. Sí. Al igual que Luffy cuando iba por Doflamingo por la rampa esa de escaleras de Bartolomeo. Pues Fujitora, hacerlo con escombros para que la gente pueda trepar, escaleras... Claro, porque si decimos que eso lo puede hacer Akainu, realmente quizás sí, pero la temperatura igual sería... A ver, a lo mejor las rocas están... O sea, con Akainu me acuerdo que dijimos que lo puede hacer en el agua, a lo mejor. Sí. Para generar rocas en el agua. Sí, crear puentes en el agua, porque si tira la roca de sus puños y todo eso al agua, pues realmente van a ser rocas ahí magmáticas, que son como sí, como rocobombos. Pero realmente eso también lo puede hacer la de Fujitora, aparentemente. O sea, no puede generar una roca, pero puede quizá cortar un periósco. Claro, es que estamos hablando de uno que manipula el material que tiene alrededor y otro que lo genera directamente. Claro, entonces... Pero en cuanto a versatilidad, es que tampoco destaca ninguno de los dos. A ver, ¿algo más versátil de la Akainu, que hemos dicho poco? Puedo hacer una lámpara de lava. Y una barbacoa de lava. O lavar la ropa. Eso lo voy a cortar. Es que realmente no... No sé, igual no estoy inspirado, pero... A lo mejor sí, porque llevamos mucho tiempo sin hacer una... Pero es que no se me ocurren muchas cosas que puedo hacer. Akainu. Bueno, la Magomago. La Magomago, como aplicaciones, es que no se me ocurre nada. Es muy destructiva y tal y cual, pero no tiene nada. Sí, en destructiva ha perdido. Es que realmente es eso. Es que yo la veo como una Akuma no Mi de combate. Sí, como la de Barba Blanca. Sí. La Gura Gura. Pero es que una síversatilidad... No sé, necesito algo más para darse la Fujitora. Que de momento la veo por encima, pero... Que puede viajar con las rocas y todo eso. Crear escaleras y todo eso con escombros. Realmente, si lo piensas, Fujitora sí te puede ayudar, digamos, en un combate a otra gente. Pero Akainu no. Bueno, la Magomago, se entiende. Sí. O sea, sí puede ser, pues eso, típicos barreras de lava o cosas así, pero... A ver, yo no sabría qué decir, pero se lo daría a Fujitora por los pelos. A ver, lo podemos dejar como duda. Pero tirando a Fujitora. Pero es un 1x que puede decantar luego el final, realmente. Aunque eso no me gusta. Pues luego realmente se lo damos y ya está cuando a lo mejor pierde. Ya, bueno, pero luego si no le damos otra vuelta. De momento, para mí ganó a Fujitora. Luego vemos, pero de momento está ganando Fujitora a ese punto de versatilidad. Movilidad. A ver, es que aquí va muy implicado lo que hemos hablado antes, ¿qué piensas? Sí, lo que hemos hablado ya estaba implícito. O sea, Fujitora puede volar de alguna forma con alguna piedra o lo que sea, levitando ahí, que ya lo hemos visto hacerlo. Por ejemplo, y Akaino, pues a ver, Akaino a lo mejor se lleva a este punto de movilidad. Puede fluir y eso. Puede fluir como la lava por cualquier material. O sea, a ver, si es verdad que si hablamos de movilidad del usuario como tal, Fujitora no se mueve una mierda. No, el usuario no. O sea, a nivel usuario es una maceta. Sí. Puede mover cosas alrededor, si él se monta en algo puede moverse rápido, pero con movilidad del usuario, Akaino puede fluir y eso. Sí. Entonces, ¿qué hay que valorar? ¿El usuario o la capacidad que tiene? Es que yo lo veo en versatilidad lo de aplicación. O sea, es una aplicación realmente. ¿De qué? Montarse en una roca e irse. Pero también entra en movilidad. Sí, pero necesita de algo. Claro, sí, sí. O sea, que lo que entiendo que dices es que movilidad, Akaino lo tiene más fácil porque va a fluir en cualquier superficie. Depende de sí mismo y ya está. Claro, va a fluir en cualquier superficie. En cambio, Fujitora necesita materiales para poder flotar o lo que sea. Y de hecho, lo de poder moverse bajo el suelo es más movilidad que nada. Es un punto muy a favor, yo pienso. Aquí pienso que sí debería llevarse Akaino porque depende tan solo de sí mismo. Yo también. Pero dependiendo de sí mismo, estamos hablando ya del quinto criterio. Adaptación. Si Akaino se tira al agua, todo hecho lava, se quedaría una roca de él, así tal cual, a los Hansol. Sí, pero se va a hundir y va a morir. Sí, bueno, claro. Eso no hay duda, va a morir igual. Adaptación. A ver, esto lo puede decir todo. Sí, creo que aquí la adaptación de Fujitora perdió contra la de Kizaru, por ejemplo. Porque hablamos de que, vale, controla la gravedad, pero por ejemplo en una habitación cerrada, o en cualquier sitio cerrado o con techo, como la jaula de aves, Fujitora no va a poder utilizar, por ejemplo, el meteorito, que puede ser su ataque más poderoso, tampoco va a manejar los escombros con tanta facilidad o las cosas en una habitación. En cambio, Akaino esté donde esté, él puede fluir, puede escapar, puede atacar, puede hacer lo que quiera. Puede defenderse también. Puede defenderse, puede hacer lo que quiera en la adaptación. En cualquier lugar. Incluso hemos visto que si imagínate que se va a caer al mar y de repente crea un camino de lava en el mar y con lo que hemos dicho las rocas y se salva, crea un islote, por así decirlo. Por ejemplo, me imagino que está encerrado en cualquier lado y la lava puede destrozar la pared de lo que sea y el moverse. En cambio, Fujitora, a ver, Fujitora, a ver, también estamos hablando de gravedad como solo de mover cosas, pero con la gravedad podía romper paredes y todo eso. No, sí, claro. Y apretar a la gente contra las paredes y tal y cual. Lo que pasa es que es verdad que pierde un poco por eso, sobre todo por el meteorito, por no tener forma de escape si no es volando encima de algo. Sí, a ver, pero realmente habría que... O sea, no hay que desprestigiar tanto a la Fujitora, pero sí que es verdad que Akaino puede hacer lo que quiera en cualquier sitio cerrado, abierto, en medio del mar. Habría que pensar en distintos lugares en los que estén cada uno. Eso, por ejemplo, en medio del mar, yo lo que he dicho, Akaino creo que puede hacer un islote. A ver, si es verdad que si están cayendo los dos al mar y no hay nada más alrededor, Fujitora no puede hacer nada. Nada. Bueno, no imaginemos que puede quitarse la capa corriendo y montarse en ella y salir volando. Por ejemplo, sería Superman y ganaríamos ya la adaptación, el poder, el versus y el torneo. Pero claro, me hace costoso creer que él vaya montado en su... Sí. A ver, yo se le daría la adaptación a Akaino, la verdad. Hombre, y si ya nos ponemos muy quisquillosos y decimos, oh, es que es lava y el núcleo de la tierra es de lava... Eso tiene que ver con la adaptación. Yo se le doy la adaptación a Akaino, yo creo. A ver, sí, pero... O sea, no me convence ninguno de los dos realmente a... Coño, más. Akaino yo creo de más. Sí, pero, ¿qué quiero decir? Tampoco es algo que digas, buah, le ha dado una paliza. No, pero es mejor, yo creo. Porque hemos visto que Fujitora tiene algún tipo de restricción y la de Akaino no. Sí. Bueno, a ver, la que tiene todo es del agua, lógicamente. Claro, pero aún así podría saldrase un poco. Vale, pues adaptación para Akaino y estamos jodidos. Bueno, entonces tenemos el versus que lo ha ganado, que hay réplica, poder para Fujitora, versatilidad para Fujitora en principio, movilidad para Akaino y adaptación para Akaino. X, 1, 1, 2, 2. O sea que se resume todo en el versus. Sí, y en el versus es que ya hemos dicho es costoso imaginar. Joder, es que... Es que encima nosotros llevamos mucho tiempo sin hacer el torneo y no estamos muy finos. Es que además no imagino estos dos personajes, ya refiriéndome a ellos incluso, no a las frutas, es que no me los imagino peleando. Vamos a intentar imaginarlo, a ver qué pasaría. A ver, vamos a tener en cuenta lo que ha hecho cada uno así. Uno ha hecho donetes. Es que realmente Fujitora no hemos visto pelear muy en serio o si lo que ha hecho iba totalmente en serio, tampoco es tan fuerte. No es tan fuerte por lo que hemos visto, aunque seguro que es fuerte. Pero claro, si nos ponemos así, piensa que Zoro... A ver, Zoro es muy fuerte. Pero coño, Zoro repele a la arcabeta y le consigue atacar. Ajá. Entonces, Akainu que a priori, lógicamente, es más fuerte que Zoro en este momento. Pero no es Akainu, es el usuario. A ver, a ver, a lo mejor se me ocurre que el usuario de la Mago Mago entre en modo lava de esa viscosa para moverse más rápido y intentar hacer algo contra el usuario. Sí, porque es que Fujitora o el usuario de la esta no estaca por velocidad en principio. La fruta necesita tiempo para hacerse efectiva. ¿Tú crees que en algún momento su defensa quedaría descubierta en algún lado? Sí, hacer el otro logia y moverse más rápido. Y que también podía lanzar puños de lejos, ¿no? Sí, claro. Pues lo que me has dicho, eso me has dicho que puede repelerlo, quizás el de la gravedad. Sí, pero al fin y al cabo le desgastaría mucho si hace todo el rato eso. Quizás. Bueno, a ver, que puedes decir, el otro se desgasta porque está atacando todo el rato, pero... No sé, yo ahora visto así, pensándolo de nuevo, pienso que es mejor darse el Akainu, el versus. A ver, sí, pero quizás estamos pensando mucho en que tampoco hemos visto mucho de Fujitora. O sea, sí hemos visto cosas, pero no como para que gane a un Akainu, por decirlo así, que no es Akainu, pero se entiende. No hemos visto tantas cosas como para decir que podría ganarle. También es verdad que le doy vueltas y digo, como va a ganar la fruta de una lava y ya está, a una hipercompleja. Pero es que ahora mismo no se me ocurre nada. Sí, pero es que es hipercompleja, pero quizás que no se nos ocurren las maravillas que pueda hacer, pero... Sí, pero... O sea, realmente es compleja porque es la gravedad, pero a la hora de... De estos puntos, digamos, no... Sí, no me parece para tanto. No ha destacado muchísimo, como por ejemplo, yo qué sé, la de Siki, que destacó en muchísimos aspectos. Muchísimo. A ver, yo si lo reconsidero... A ver, si tenemos en cuenta que también en versatilidad ha sido un 1-x... Un poquito duda. ...que hemos dudado, y ahora no le vemos la posibilidad de que sea un 1 en el versus, pues se lo podríamos dar a Akainu y ya está. Sí, yo creo que es mejor dárselo a Akainu y ya está, porque estamos en una enconcijada. Sería que dulce, quizás, que ganara Fujitora, si en el versus no pensamos realmente que puede ganar. Ajá. Sí, yo creo que es mejor dárselo a Akainu, que gane por 0,1, pero que gane. Pues no podemos estar aquí hablando hasta eternamente sin caer a ganador. Sí, es muy complicado, la verdad. Yo usaría Akainu y ya está. Por lo que he dicho de que al final, si puede fluir el usuario como hizo con... Con Barba Blanca, Akainu, y hacer algo de eso, de alguna forma de atacar así. Sí, le veo un poco con ventaja. Sí, por así decirlo. Pero, pues vamos, basándonos en lo que hemos visto, el único usuario que hemos visto es la de gravedad. Y que quizás hemos visto más en serio Akainu que da Fujitora. Bueno, pues se quedaría así entonces, ¿no? Sí. 1, no, 2. Muy por los pelos. Sí, pero serían 2, 1, 1, 2, 2. Bueno, o sea, sin más. El combate me deja un poco... Raleado, me deja raleado el combate, sin más. No sé, quizás no hemos hecho el resumen anterior, pero quizás no es lo que esperábamos. Yo si lo pienso ahora, veía más favorita de Fujitora, pero... Sí, pero realmente, bueno, le hemos dado el poder y todavía existía alguna duda. Le hemos dado la versatilidad y también existía dudas. Sí, y en movilidad de adaptación ha ganado mejor Akainu. Entonces... Sí, quizás sea lo más justo. Así que nada, Nakamas, lo dejamos en vuestra opinión. Ya sabéis, escribí en los comentarios, dejad un like para que traigamos cuanto antes la segunda parte de los cuartos. Y nada, decirnos si os parece justo o no. Nosotros pensamos que hemos votado bien y tal. Así que nada, Nakamas, nos vemos en el siguiente vídeo. Aniki se despide. Chao. Un saludo, Nakamas. Nos vemos en el próximo vídeo.